El 28 de julio de 2015 se iniciaba un incendio a la altura de Barcevalejo que arrasaba más de 500 hectáreas. Hoy se cumplen dos años de ese suceso producido por una cosechadora y del que el autor del mismo fue absuelto. En la actualidad este es el aspecto que presenta la zona. Los esqueletos de la Sabina se mezclan con esos primeros pastos y matorrales. Se espera que en un plazo de 10 años el verde pueda volver a la zona. Ha sido una línea relativamente estrecha, las masas que quedan alrededor van echando piñón con más facilidad y entonces es más fácil de recuperar. No obstante, además, en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha tomado la iniciativa y ha repoblado mediante siembra esta superficie, la mayor parte de esta superficie. Por lo tanto, el daño a medio plazo es prácticamente nulo. Dos años, como les decimos, de ese incendio cuyas secuelas sufre todavía Barcevalejo. Luego les contamos cómo está la situación ahora, pero antes vamos con otros titulares desde este viernes 28 de julio. Una inversión de 1.478.000 euros en equipos, las obras de ampliación del Hospital de Santa Bárbara y la reducción de las listas de espera han centrado la reunión del Consejo de Salud de Soria en la que ha participado el gerente regional, Rafael López. Las nuevas plazas de policía local, la remodelación de la estación de autobuses o las molestas obras de la red de calor son temas que se han tratado hoy en Junta de Gobierno. El alcalde Carlos Martínez también ha querido zanjar la polémica por la reforma de la Alameda. Y en los deportes el protagonismo está en la presentación del Numancia ante su afición con el Alavés. Segundo partido de pretemporada de los rojillos con el aliciente de ver las caras nuevas. De momento son siete, pero podría llegar algún fichaje más para la zona defensiva. Nos espera un fin de semana de buen tiempo sin prácticamente cambios en las temperaturas. Esto es lo que nos espera para los próximos días en nuestra provincia. Julio se despedirá con máximas próximas a los 35 grados y cielos prácticamente despejados, aunque con algunas horas de intervalos nubosos. Las prestaciones de maternidad descendieron entre enero y junio un 8,5% en Castilla y León al cerrar el periodo con 5.553 procesos. En el conjunto del país se redujo un 3,85% hasta los 134.726, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por provincias en Castilla y León los datos solo crecieron en Palencia un 3,77% con 385 procesos y en Soria un 5,8% con 237 procesos. El gerente regional del SACIL Rafael López ha visitado Soria este viernes para participar en la reunión del Consejo de Salud. Las próximas inversiones, la reducción de las listas de espera en la provincia y las obras en el Hospital de Santa Bárbara son algunos de los puntos del día. Sanidad invertirá 1.478.000 euros en Soria para adquirir 375 artículos y equipos destinados a los centros de atención primaria y al hospital. Para que estén dotados con electrocardiógrafos, con desfibriladores, con autoclaves, con carros de parada, en fin, hasta más de 300 productos. Un TAC y un mamógrafo, este último fruto del convenio con la Fundación Amancio Ortega, son los equipos más importantes de esta inversión. Por otra parte, el gerente regional espera que las obras de ampliación y reforma del Hospital de Santa Bárbara comiencen a principios del 2018. Contarán con un presupuesto de más de 35 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años. Se van a atacar en esta segunda fase aspectos como construcción de un nuevo edificio donde irán las consultas externas y pruebas o gabinetes de exploración y diagnóstico. Estará también la nueva diálisis, la nueva rehabilitación, el nuevo laboratorio y es de destacar un aparcamiento con 447 plazas. López ha destacado también la reducción de la lista de espera y de los días de demora para las cirugías. Un número total de pacientes en espera quirúrgica de 490 ha disminuido con respecto al año 2016 en un 13%. Hemos pasado de 32 días de media para ser operado a 25 días de media. Además, el gerente ha anunciado que a partir del 1 de octubre se pondrá en marcha el equipo de soporte domiciliario de cuidados paliativos que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades terminales. Esta mañana también ha tenido lugar una nueva junta de gobierno en la que se han tratado temas como las nuevas plazas de policía local, la remodelación de la estación de autobuses o las molestas obras de la red de calor. El alcalde Carlos Martínez también ha zanjado la polémica sobre la adjudicación de la reforma de la Alameda. Soria contará con cinco nuevas plazas de policía local. El Ayuntamiento de Soria reconoce las quejas de la oposición que denunciaba la falta de personal para poder cubrir todas las necesidades. El proceso se ha puesto ya en marcha. La aprobación formal de las bases de convocatoria, publicación en el boletín oficial de la provincia, queremos hacerlo lo más rápido y lo más ágil posible. También ha confirmado el alcalde en junta de gobierno que han solicitado la ayuda económica para reformar la actual estación de autobuses. La estación de autobuses actual no une los requisitos mínimos de prestación de un servicio adaptado al siglo XXI y, por tanto, además está dando una malísima imagen a todos aquellos que vienen. Carlos Martínez también ha explicado que el derribo del mercado provisional depende de las instalaciones de la cárcel para poder hacer el traslado. Mientras tanto, se prepara la remodelación de la Plaza de las Concepciones. No queremos retirarlo y no tener preparado el proyecto de acondicionamiento de la plaza. Por tanto, lo que vamos a hacer es sacar a concurso un concurso de ideas. Al ser preguntado por las molestas obras de la red de calor, el alcalde ha explicado que son molestias necesarias. Tenemos que generar esas molestias y es verdad que son actos reglados. La Junta de Gobierno ha terminado con la aclaración del alcalde respecto a la concesión de la Alameda. Defiende que el proceso es completamente legal. Es un contrato absolutamente legal y absolutamente transparente. Y son contratos establecidos y reglados. No ha querido hacer más declaraciones al respecto, achacando a la noticia una táctica de desgaste. Y el Partido Popular de Soria se reunió ayer para explicar las ayudas de Castilla y León a los agricultores y ganaderos por fenómenos climatológicos adversos, la sequía, heladas y granizo. El conjunto de medidas permitirá al sector contar con 1.900 millones de euros en 2017 para afrontar la próxima campaña. El apoyo de las explotaciones agrarias de Castilla y León se articula por medio de medidas de ahorro, como la reducción de las cuotas de IRPF, la exención de cánones y tarifas a los regantes en zonas afectadas por la sequía, la bonificación del 100% en tasas al sector agrario en 2018 y ayudas para suscribir pólizas de seguros agrarios. También se adoptan otras medidas para garantizar liquidez al sector y asegurar la próxima campaña agrícola, como por ejemplo el anticipo de hasta el 70% de las ayudas de la PAC a partir de octubre. Del compromiso del Partido Popular y del compromiso de la Junta de Castilla y León con ese sector, con los agricultores y los ganaderos, hasta el punto de que estos agricultores, todos los agricultores y ganaderos de la comunidad de Castilla y León van a poder recibir hasta 1.900 millones de euros en ayudas contra la sequía, en medidas de ahorro y también en medidas de liquidez que permitan garantizar la próxima campaña agrícola y ganadera. Es un plan que está también priorizando a las personas profesionales, a las personas que el 50% de su renta provienen de la actividad agraria y además con una sensibilidad especial a los jóvenes. Hoy se cumplen dos años del incendio de Barcevalejo que arrasó 528 hectáreas de superficie forestal. Tras la absolución del autor del mismo, hace apenas un mes, volvemos a la zona del suceso. El 28 de julio de 2015 se iniciaba un incendio a la altura de Barcevalejo cuya pared de humo podía verse desde la Nacional 122. Las llamas se extendían con rapidez y más de 100 profesionales, incluida la Unidad Militar de Emergencias, trabajaban durante cuatro días para detener el fuego que alcanzaba el nivel 2 ante la necesidad de cortar la carretera. Dos años después, este es el aspecto que presentan algunas de las más de 500 hectáreas que fueron arrasadas por el fuego. Árboles como este, que hay cientos en este paisaje, jamás se recuperarán. Los esqueletos desnudos de la Sabina sirven ahora de recuerdo para los habitantes de esta localidad. Sientes algo ahí cuando lo ves, todo el humo como se quema. Nos subimos ahí a todo lo alto a ver los helicópteros, o sea, los avioncetes que llevaban el agua. Y a ver que ya no hay nada, pues mal. A pocos metros del lugar, una cosechadura trabaja con normalidad. El choque de una cuchilla con unas piedras fue la causa del incendio que avanzaba con rapidez ayudado por el viento. El 31 de julio de 2015 a las 10 de la mañana se daba por extinguido. Comenzaba entonces un proceso que nos llevaba hasta mayo de este año. Daba inicio el juicio contra el agricultor para el que el fiscal pedía un año de prisión y una indemnización de 2,7 millones de euros por negligencia. El 21 de junio se dictaba sentencia. Se cierra un caso polémico. La agricultura acusada de originar el fuego en Barcevalejo ha sido declarado inocente. Menos de 30 grados y un viento de rachas inferiores a 30 kilómetros por hora permitían la cosecha. La sentencia consideraba aprobada la autoría del suceso, pero absolvía al autor del delito de incendio forestal. Este ha sido el transcurso de los hechos en los dos últimos años, pero que futuro le espera ahora las más de 500 hectáreas afectadas. Hemos consultado con un experto en Montes y todo apunta a que afortunadamente la recuperación será más rápida de lo que parece. Los daños del incendio de Barcevalejo no fueron demasiado acusados. Esta es la conclusión del ingeniero de Montes, Miguel Broto, tras conocer la situación de la zona dos años después. Se basa en dos circunstancias. Un incendio muy lineal, que no afectó a grandes superficies continuas, y por otra parte porque eran unas masas relativamente jóvenes, de unos 50 o 60 años, en su mayor parte, y que no era en una zona de gran tradición forestal. De tal manera que el mayor impacto ecológico que se produjo fue sobre una pequeña zona de sabinas. Unas 20 hectáreas que ahora presentan este aspecto. Cientos de sabinas con tétricos troncos que ahora ven como en su base ya resurgen pastos y matorrales. Hay que tener en cuenta que tras el paso de un incendio la lluvia incide directamente sobre los nutrientes del terreno, acabando con ellos. Con lo cual el suelo se empobrece, se densifica y es mucho más difícil que germinen nuevas plantas y que se recupere la vegetación. Pero el aspecto oscuro que presenta la tierra es una buena señal. El que se mantenga oscuro ese incendio quiere decir que hay materia orgánica y que por lo tanto la recuperación va a ser mucho más rápida y mucho más fácil. La mayoría de esas 528 hectáreas afectadas son de pino, pero el daño a medio plazo puede considerarse prácticamente nulo. Las masas que quedan alrededor van echando piñón con más facilidad y entonces es más fácil de recuperar. No obstante, además en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha tomado la iniciativa y ha repoblado mediante siembra esta superficie. Unas actuaciones que podrían devolver el verde a la zona en un plazo de 10 años, con pinos más jóvenes pero con una población prácticamente similar a la de antes del incendio. La siguiente noticia nos lleva a Golmayo. Su ayuntamiento adaptará el local municipal situado junto al Parque de las Camaretas para su uso como biblioteca municipal. La parte destinada a esta biblioteca ocupará 180 metros cuadrados y el presupuesto de ejecución del contrato asciende a 175.118 euros. Y un año más vuelve el Festival Otoño Musical cargado de actuaciones de grandes artistas. Durante todo el mes de septiembre se podrá disfrutar de la mejor música sinfónica del país. Además, este año habrá actuaciones de canto a capela o un cuarteto de cuerda con instrumentos eléctricos. Una de las actuaciones de más interés será la del violinista Ara Malikian. Este año el festival cumple 25 años dedicados al maestro O'Don Alonso. La figura fundamental, sabéis que siempre ha sido el maestro Don Alonso, en la imagen de este año era evidente que tenía que existir el 25, porque hacemos esas 25 ediciones en la hoja en plata por las bodas de plata y en ese 25 hemos querido mantener, conservar este O'Don infinito. Música Aparte, ayer se inauguró una nueva edición de la Feria de Artesanía de Soria en la que 20 artesanos ofrecen diversos productos que son difíciles de encontrar en los comercios convencionales. La calidad y la originalidad, su sello de identidad. Han llegado de diferentes puntos del territorio nacional. De un pueblo de Madrid, San Martín de Valdiglesias. Venimos de Puebla de Sanabria, de Zamora. Desde Granada. Somos de Salamanca. Villaviciosa, Valladolid, Palencia, Segovia, Zamora y Burgos son ciudades que también están representadas a través del arte en esta cita veraniega del centro de Soria. Hasta el próximo lunes 31 de julio, la Plaza de San Esteban de la capital soriana acoge la 34ª edición de la Feria de Artesanía de la Ciudad. 20 puestos componen esta feria que tiene de todo, desde pendientes, bisutería, jabón hasta otros muchos productos. Cerámica, velas, joyas, bolsos, cosméticos y artículos elaborados con cuero, madera y vidrio completan el abanico de productos artesanales de una cita muy esperada entre los artesanos. Por toda la clientela que tenemos, bueno, es uno de los mercados de la artesanía pues más importantes también de Castilla y León. Hay tradición dentro de lo que es la artesanía, los artesanos se mueven mucho por estas zonas. Nos gusta Soria, es una ciudad tranquila, es bonita y nos gusta, nos gusta venir para acá, se venda o no se venda mucho, bueno, estamos a gusto. La feria ha despertado la curiosidad de turistas y vecinos y las primeras compras no se han hecho esperar. Acabo de comprar un pez de plata. Una velita, una decoración para una amiga. La tradición y la innovación se mezclan en una feria con mucho arte. Comenzamos nuestro apartado de información deportiva y lo hacemos con el Numancia que esta mañana ha realizado la última sesión antes del partido de presentación esta tarde ante el Alavés. Además de Julio Álvarez y Luis Valcarce, aún en proceso de recuperación, no ha entrenado con el resto del grupo Mar Pedraza. El medio centro podría estar viviendo sus últimas horas como numantino pues esta tarde tiene previsto anunciar su futuro. Todo parece indicar que fichará por el Mallorca de segunda B donde coincidiría entre otros con el agredeño Javi Bonilla. Mientras, la plantilla numantina sigue afinando su preparación. Mar Mateo puede volver a ser una de las referencias del equipo. Así ha hablado de los nuevos fichajes y también del objetivo preferente para la temporada. Gente joven, además con ganas de aprender y de aportar y sobre todo de trabajar. Así que yo por mi parte muy contento. Yo 50 puntos y a partir de ahí ya veremos. Pero yo lo primero es 50 puntos y los tres primeros el día 20. El Alavés, como les decimos, es el rival elegido para el encuentro de presentación. Como suele ser habitual en este tipo de partidos, el interés está más que en el resultado en ver sobre el terreno a los nuevos fichajes, en este caso 7. De todas formas, todavía queda alguno por llegar para reforzar la defensa. El partido de presentación llega esta temporada antes de lo habitual. Es el segundo tras el disputado el pasado sábado en la Ciudad del Fútbol ante el filial del Atlético de Madrid. Buena oportunidad para ver la evolución de los nuevos fichajes. A saber, el lateral derecho Echevarría, los centrocampistas Pablo Larrea y Griego Sierra y los delanteros Pere Milla, Guillermo e Higinio, además del cáncerbero Gaisca Campos. Falta como poco una incorporación para el centro de la defensa. La presentación uno a uno de jugadores y cuerpo técnico, con discurso incluido del presidente, preceden al choque que en esta ocasión tienen frente al Alavés. El equipo vitoriano afronta su segunda temporada consecutiva, en primera tras conseguir la permanencia La Pasada de manera brillante. El nuevo proyecto estará dirigido por Luis Zubeldia. Muchos son los fichajes de cara a esta campaña, entre los que destacan Burgui, Guacaso o Enzo Zidane, hijo del entrenador del Real Madrid que ha firmado con el equipo vasco por dos temporadas. Ya se conoce además el rival con el que el Numancia debutará en la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Los rojillos se desplazarán a tierras asturianas para jugar ante el Oviedo de Anquela el 6 de septiembre. Y pasando ya a otras categorías, el derbi entre Numancia y San José es el choque más destacado de la primera jornada de liga en el grupo octavo de tercera división que comenzará el último fin de semana de agosto. El encuentro se disputará en la ciudad del fútbol. En cuanto a los otros dos equipos sorianos, el Almazán visitará al Salmantino, mientras que Luxama recibirá al Atlético Benvibre. El siguiente enfrentamiento entre equipos sorianos llegará muy pronto en la tercera jornada en la que se enfrentarán Numancia y Abel Almazán en la ciudad del fútbol. Ahora, los sábados y los domingos podrás encontrar el Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte el Día de Soria con la revista Diez Minutos y la revista Magazine al precio de siempre. Solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, el Día de Soria, tu periódico. Ligero aumento de las temperaturas para el último fin de semana de julio. En Soria capital el termómetro oscilará entre 16 y 34 grados, pero las máximas alcanzarán 37 grados en algunos puntos de la provincia. Los cielos alternarán nubes y claros, aunque el Sol será protagonista. Lo vemos. Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos. Nos mostramos cómo somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos hacemos un gran equipo. Ligero ascenso del termómetro para este fin de semana. Un aumento de las temperaturas que será muy relevante en el noreste, donde en Ágreda las máximas subirán hasta los 33 grados con cielos parcialmente despejados. En el centro, dinámica muy similar con intervalos nubosos y mínimas que se mantienen en torno a los 15 grados. Las mismas que en tierras altas, que a pesar de ser donde se suele marcar la mínima más baja, durante el sábado estará en torno a esos 15 grados en localidades como Almarza. Vamos ahora al noroeste, a zona de Pinares, donde se presenta una jornada muy parecida a la de ayer, con máximas por encima de 30 grados y alternancia de nubes y claros. Llegando a San Leonardo de Yagüe, el mercurio llegará hasta los 33 grados. En La Ribera, temperaturas muy parecidas en el Burgo de Osma, aunque llama la atención la mínima de 14 grados, la más baja de toda la provincia. Aunque si nos desplazamos a Langa de Duero, aquí se marcarán 17. En el centro sur, tendencia muy parecida a intervalos nubosos y máximas de 35 grados en localidades como Almazán. Esta subida del mercurio en el sur es aún más pronunciada. Arcos de Jalón marca la máxima de la jornada con 37 grados, al igual que Santa María de Huerta. Por su parte, Medinaceli tendrá temperaturas entre 34 y 15 grados, con cielos prácticamente despejados. En Soria capital, el termómetro oscilará entre 34 y 16 grados. Un ligero ascenso de las temperaturas acompañado de cielos en los que se alternarán las nubes y claros, aunque con predominio del sol. Para el resto del fin de semana, descienden ligeramente las máximas sin alteraciones en las mínimas. Con el inicio de agosto se espera un nuevo ascenso de las temperaturas con cielos soleados. Hoy echamos la mirada a 25 años atrás. Es momento de rememorar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, un acontecimiento que demostró que España podía estar a la altura de cualquier país en la organización de grandes eventos y en el que un soriano se ha convertido en símbolo de esa cita. Fermín Cacho emocionaba a todo un estadio, a los espectadores que veían en sus casas esa final de 1.500 metros en la que el deportista nacido en Ágara superaba a cada uno de sus rivales para alzarse con un oro histórico para el medio fondo español. Con estas imágenes guardadas en la retina de todos nosotros nos despedimos hoy. Gracias por acompañarnos. Fermín Cacho, campeón olímpico, 3 minutos, 40 segundos, 12 centésimas. Despres Nein, Balance, 50 segundos, 14 minutos, 17 minutos, 14 minutos, 23 minutos, 15 minutos,forth trabajo a todosWAVE? DES whose bodas D Campeón olímpico y medalla de oro, representando a España, ¡Permín Gachos! ¡Permín Gachos!